¿Qué tal amigos? Exclusiva de Jesús Manuel Ruiz en el Chismógrafo, como sabéis en el radio. Y bueno, nos ha avanzado una noticia bastante importante y es que Gustavo Guillermo, el que fuera chofer, bueno, sigue siendo chofer de María Teresa Campos, sigue siendo su mano derecha el que la sigue cuidando, aparte de la asistenta que tiene, o la asistente. Y bueno, por lo visto ha demandado a Sálvame. Esa sería la noticia de mi gente. Vamos a racionarla a ver qué dice exactamente Jesús Manuel Ruiz, que nos trae con esta noticia. Pero no sin antes recordaros que reventé ese botoncito de las suscripciones, de los likes y la campanita para no perderos ningún vídeo de aviso para vídeo o directo, mi gente. Bueno, vamos allá. Gustavo, la mano derecha María Teresa Campos demanda a Sálvame. Veremos a ver, porque me imagino, sin haber leído nada, me imagino que fue por aquellas semanas, hace varias semanas, ¿no? De todo lo que se estuvo rumoreando sobre él, Carmen Borrego, las pruebas que tenían, por ahí tienen que ir los tiros, ¿no? Bueno, Gustavo, la mano derecha de María Teresa Campos demanda a Sálvame. No son buenos tiempos para la fábrica de la tele. Gustavo Guillermo y su pareja, ahí no han demandado a Sálvame. Y Sálvame Deluxe, por vulneración de la intimidad, honor y la propia imagen. Hay que recordar que Gustavo Guillermo, hay que recordar, insisto, de que no son personas famosas y se hablan de ellos como si fueran famosos. Se sacan sus imágenes como si fueran famosos. Y entiendo que, bueno, una cosa es que esté por la calle, lo saques sin querer, hablando de María Teresa Campos, por eso no te puedes demandar, o al menos no tienes recorrido. Y otra cosa es que te centres en esa persona, que es anónima, en exponerla delante de 1.200.000 personas cada tarde, ¿no? Bueno, nuevo revés para la fábrica de la tele. Gustavo Guillermo y su pareja, ahí no han demandado a Sálvame. Y a Sálvame Deluxe, los juzgados de Torrejón de Ardoz, Madrid, decidirán si los programas de televisión estrella de Mediaset han vulnerado la intimidad, honor y propia imagen del hombre que lleva 30 años con la comunicadora malagueña y el de su pareja. El diario ha conocido en exclusiva que no es una sola demanda. Gustavo y Einoa demandan por separado al tratarse de personas con distinta calificación en el derecho civil. Einoa es una persona anónima y Gustavo no es famoso, aunque sí popular. La vulneración a uno y a otro se hizo de la misma manera en diciembre de 2022. Estos programas deciden dar una imagen de Gustavo que poco tiene que ver con la realidad, según aseguran quien bien conoce a Gustavo. A su pareja la hicieron conocida y notoria para poder ayudar, para poder vender mejor el asunto. Libertad para informar y obligación de responsabilidad. La pareja de Gustavo no es un personaje público, es lo que os digo. Una cosa es que sea popular y otra cosa es que sea personaje público. No lo es. Es popular porque es conocido porque es el chofer de María Teresa Campo en los últimos 30 años y sale a su vera. Normal, pero no es famoso, ¿vale? Tercer hijo de María Teresa Campo. Gustavo es el tercer hijo de Teresa Campo. Gustavo es la persona que atiende a la comunicadora desde hace tres décadas. Gustavo tenía 18 años. Teresa lo conoce en su etapa en Televisión Española. Allí lo fichó y con ella se quedó todo el tiempo, hasta hoy y hasta el final de María Teresa Campo. Gustavo ha renunciado a ofertas interesantes de televisión para estar en el día a día con su segunda madre. Guillermo es quien ha acompañado a su jefa en los mejores y los peores momentos. Se estaba hablando, para que os fijéis cómo es, se estaba hablando de que él iba a vender a no sé quién, que iba a vender una exclusiva. Vosotros sabéis en aquel tiempo, en diciembre, cuando se habló de todo esto, la cantidad de ofertas que le llovieron y la cantidad de dinero que le ofrecieron. Una persona que nunca había hablado nada, que en 30 años tiene que tener de Carmen Borrego, de Teresa Campo, lo más grande. Y ahí sigue el hombre, que no ha vendido nada, que podría hacerse de oro con tres revistas, con tres exclusivas, tres semanas distintas y con un de luz. Y no lo ha hecho. Bueno, en sus años de esplendor y en estos momentos donde la enfermedad del olvido llamó a la mujer, que consiguió convertir la mañana de la televisión en nuestro país en un referente político con su innovadora tertulia. Una mujer anónima, la pareja de Gustavo, vive de su trabajo, que nada tiene que ver con lo mediático, como ya sabéis, es completamente anónima, hasta que un medio de comunicación decidió convertirla en público por necesidades que marcaba esos días el audímetro de Sálvame. ¿Vale? O sea, es que es un crash, un Manuel Ruiz exponiendo a Sálvame, ¿no? En este caso. El perfil de Gustavo, narrado por estos programas, nada tiene que ver con la realidad, lejos, muy lejos. Incluso existen conversaciones de WhatsApp que pueden no coincidir con lo narrado en directo por alguno de los colaboradores. Es decir, que si encima de para colmo de que está haciendo algo que es de índole privado, encima para colmo está adulterado, como entenderéis, manipulado, pues como entenderéis ya complica un poco más la faena, ¿no? Es responsabilidad directa de esos tertulianos. En el caso de Ainhoa no hace falta conocer si es verdad o no por parte del juez. Es un personaje anónimo y si tiene que respetar su anonimato. Las demandas se presentaron días antes del anuncio de la cancelación del programa. Aquí tampoco cabe el refranero español, al perro flaco, todos son pulgas. Y bueno, hasta aquí un poco la exclusiva de Jesús Manuel Ruiz. Mi gente, la verdad que bueno, es lo que hay, ¿no? Ya sabemos que Sálvame es lo que tiene, tiene estas cositas que cuando, bueno, tenían el respaldo de las demandas las pagamos bien porque seguimos aquí. Ahora, una vez que se te ha acabado esto, ahora que tenéis un montón de demandas para los próximos años, ¿qué vais a ir haciendo? Uf, esa es la pregunta. Porque claro, algún día tendríais que parar de trabajar. Y ahora que vais a parar de trabajar, a no ser que se diga eso de que hay un nuevo programa, que a lo mejor será un print time o algo así. O algún programa de lunes a miércoles o yo que sé, algo así. O lunes, miércoles y viernes o cualquier cosa. Pero en un principio lo que eran tres horas semanales, o sea, tres horas al día de lunes a viernes, eso no creo que se sustituya por un programa igual. O sea, yo creo que le darán una horita al día o tres horitas a la semana. Pero al día, tres horas al día como tiene ahora mismo, cuatro contando mi Teleplus, uf, eso ya no lo tienen. Entonces, ojito, ojito, cuidado con esto, ¿no? Así que nada, demanda que nos ha desvelado, en este caso de su Manuel Ruiz, por parte de Gustavo Guillermo, a Sálvame y a Sálvame de Luz. No solo por su parte, sino de forma independiente, tanto él como a Inoa, su mujer, que es anónima y que se la ha tratado también para subir la audiencia en esos días que estaban tan potentes, desde diciembre, como recordaréis. Pues bueno, para subirlas un poquito más, decidieron arriesgarse y decir, bueno, si tenemos que pagar demanda, con dos anuncios, un medio anuncio lo tenemos pagado. Pero claro, eso es si continuar ahí, pero como no continuáis, pero algún día tenía que ser el fin. Mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo, dejad vuestros comentarios. Un saludo.